Hoy les vamos a enseñar a hacer unos poquitos de carne con verdura en salsa de soya. Van a necesitar zanahorias, calabazas cortadas en julianas, también soya y salsa de soya para remojarlas. Agrega aceite de sésamo. Mezcla. Salpimenta la carne de res y agrega las verduras en medio. Enrolla y fríe con salsa de soya. Córtalos y monta en el plato. Y disfruta, amigo estilócata. Buen provecho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.